Este 27 de febrero, día de la independencia nacional, salí de mi residencia, el sector Monte Bonito donde vivo, a dar una vuelta y ver cómo estaba mi comunidad. Observé que en el edificio número 3, unos trabajadores con espátula en mano quitaban la pintura dañada de ese edificio. Al observar el panorama, mi mente no quedó tranquila. Comencé a pensar, bueno, pero Monterrico, así como también Ciudad Satélite y San Lorenzo, son otros sectores habitacionales que merecen también la atención de la Alcaldía de Santiago Oeste. Recordé que en el año 2020, encabecé una comisión de la Asociación para el Desarrollo de Cienfuegos y le entregamos al señor alcalde, Eddie Baez, la comunicación contentiva de la petición del hermoseamiento de todos y cada uno de los proyectos habitacionales de estas comunidades. Una pregunta. ¿Por quién están ustedes comenzando a trabajar estos edificios? Estos edificios están pintando por orden de nuestro alcalde, el señor Eddie Baez. ¿Y qué orden tienen? ¿Pintarlos todos los edificios? Sí, pintarlos todos. Ok. ¿Cómo tú te llamas? José Antonio Martínez. ¿Y los trabajadores? ¿En qué ánimo están? Bien, bien. Estamos bien, señor. Bien. Ah, qué bueno. ¡Pintarlos, tío! En mi recorrido, observé que solamente habían cuatro personas como brigada. Es bueno recordar también al señor alcalde que existen los proyectos habitacionales de Monterrico, Ciudad Satélite, San Lorenzo y los apartamentos detrás de Zona Franca. Creo que hay que aumentar el personal para que de una vez y por todas esa iniciativa tome carácter, se terminen y le dé confianza a los habitantes. Así es que, señor alcalde, nosotros saludamos la iniciativa. Así es que, eche pa'lante. Gracias.